Buenas tardes para todos, bienvenidos a Poco Correcto 1647 en toda la República Argentina y atención, porque como nos había dicho ayer Belén, Ludueña, ¿cómo estás Beluto? Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás Pollo? Buenas tardes. Buenas tardes a vos, buenas tardes. Supuestamente mañana debiera terminar la sesión eterna en el Congreso, pero hay novedad que parece que se va a extender un poquito. Bueno, ahí tenemos, estuve consultando justamente sobre ese tema que bien decías vos. Aparentemente el debate de la ley general terminaría esta tarde. Y yo consulté qué va a pasar el fin de semana, porque se hablaba de sesionar sábado y domingo, pero para una cuestión de no pagar horas extras, el debate artículo por artículo se retomaría recién el martes. Esto todavía no está confirmado, pero es una de las versiones más fuertes. Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, ¿por qué cambia todo esto? Porque hoy el foco de la sesión está mucho más en el afuera que en el adentro. Es decir, hay tanto conflicto en estas imágenes que estamos viendo, y le damos la bienvenida al doctor Mauricio D'Alessandro también. Esto es, la noticia es esto, las tapas de los diarios es esto, que tiene que ver con los incidentes fuera del Congreso. ¿Cómo le va doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Pollo. Buenas tardes, chicas. Bienvenido. Por eso te digo que yo creo que van a querer hacerlo lo antes posible, para que no se extienda todo lo que suceda fuera del Congreso. Bueno, por eso mismo yo lo que te decía es que el debate de la ley general estaría terminando hoy a la tarde, tal vez a altas horas. ¿Por qué? Porque las exposiciones se vienen extendiendo, se pasan los minutos permitidos, y se retomaría recién el martes. Ahora, vos bien decías esto, que toda la escena pasa por lo que está ocurriendo afuera. Bueno, hoy la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burrich, fue muy contundente al respecto. Dijo que no se va a suspender el debate, que es lo que algunos pretenden. Que todo esto que está ocurriendo afuera termine con la suspensión del debate adentro. Doctor, usted nos contó el otro día que justamente trabajó en la política. Sí. Hizo política. ¿Esto es política lo que vemos afuera del Congreso? ¿Juegan todos sus fichas para ver quién tiene más fuerza? Porque la verdad que nadie quiere ceder. El otro día acá, no sé si me acordaba, yo tuve mil tres días con la carpa blanca frente al Congreso. No había, nunca cortamos la calle, salvo un día que se hizo un partido de fútbol entre los maestros y Morrés y del otro lado, me acuerdo, que en ese momento todavía jugaba. Así que había una conciencia de que la manifestación o el tema de manifestarse, y era contra un menem poderoso todavía, en un país con muchísima desocupación, estamos hablando del año 97, 99. Sin embargo, nunca hubo problemas con la policía, nunca hubo agresiones, nunca... Yo creo que se cambió la calle, y yo creo que las organizaciones sociales tomaron la calle. La izquierda lo sabe utilizar bien, y lo usan para ese 3%, 2,69, que sacaron en la elección, que es bastante magro, lo convierten en horas y horas de televisión y de discurso. Creo que muchos no leyeron los 664 artículos de la ley, pero sí están dispuestos a dar un discurso de 5 minutos con diatribas, ¿no? Nosotros ya nos vamos, ya nos vamos a la calle en un ratito, ahí está abajo en pantalla nuestra mujer, nuestra mujer en la calle que es Silvana, cubriendo hace varios días todo lo que tiene que ver con la sesión, pero tenemos un último momento, Belú. Así es, es un comunicado de prensa que está publicado en la oficina de prensa del presidente de Javier Milei. Lo voy a leer, lo tenemos nosotros ya en producción para poder compartirlo en pantalla. El gobierno nacional ha escuchado las posturas de las distintas fuerzas políticas y exige responsabilidad y celeridad en la votación de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Se tomarán las sugerencias, se hicieron las modificaciones, se eliminó el capítulo fiscal. Esto es lo que ocurrió justamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, que lo anunció el viernes pasado. Y hemos llegado a un proyecto de consenso. Atención con esto. El momento del debate ha terminado. Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa. Estamos ante un momento bisagra para nuestra patria. El gobierno anterior dejó un país devastado. Uno de cada dos argentinos es pobre. Seis de cada diez chicos menores de 14 años no comen todos los días. Es evidente que el sistema anterior fracasó y el Poder Ejecutivo requiere con urgencia las herramientas para reformar la economía, liberar las fuerzas productivas, facilitar que el sector privado genere empleo y que el Estado pueda garantizar el orden. Y la última parte dice, la historia lo juzgará según su desempeño en favor de los argentinos o en favor de continuar empobreciendo al pueblo. Que Dios y la patria se lo demanden. Este es el comunicado que acaba de publicar la oficina de prensa del presidente Javier Miriam. Vamos a ir a la calle. Les pido a todos que estén atentos, lo que quieran preguntar, lo que quieran consultar. Todo el equipo nos vamos con nuestra mujer en la calle, con Silvana. Sil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Pollo, equipo. Buenas tardes. Esta es la tercera jornada agobiante aquí en el centro porteño. Nosotros estamos apostados entre la plaza del Congreso y la plazoleta contigua, ¿no? Lo que separa una de otra es la calle Solís, que ayer estaba repleta también de manifestantes y cortada el tránsito por la cantidad de gente que había y también vehículos y también el accionar de las fuerzas de seguridad. Ustedes pueden notar que hay menos gente. La columna es menor por estas horas. No quiere decir que no se vayan acercando de distintos, obviamente, frentes hacia este punto a lo largo de la tarde, manifestantes para expresar su postura contra lo que es la ley Omnibus. Quiero mostrarles, porque esto es la convocatoria de hoy, tenía que ver con el montaje de este escenario donde diferentes artistas, entre ellos Peteco Carabajal, iban a, obviamente, tocar en vivo ante los presentes con esa consigna, unidos por la cultura. ¿Pero se va a hacer o no se va a hacer? Sí, evitemos el apagón a la cultura. Porque esto se iba a desarrollar puntualmente a las 4 de la tarde, pero viene con retrasos, ¿sí? Y nos avisaron los voceros, justamente, del movimiento, que sería cerca de las 18 horas recién que este espectáculo se montaría aquí. Por lo menos tenemos dos horas de retraso, y lo cierto es que hasta ahora la situación está tranquila, los gasebos están montados también dentro de lo que es la plaza, el tránsito está liberado, y a diferencia de ayer, vemos muchos menos efectivos policiales. Vos fíjate que desde aquí, anteriormente, podíamos divisar fuerzas de seguridad de la Policía Federal, del gobierno de la ciudad, inclusive de Gendarmería, pero ahora no lo estamos divisando. Sí sabemos que hay dispositivos en lo que es en torno al Congreso, tal vez en las inmediaciones, aguardando a ver cómo se desarrolla esta jornada. Por aquí los rumores hablan de aproximadamente las 5 y media en adelante que podría llegarse a votar la ley en general. O sea, a la hora del recital, Sil, del recital que recién mencionabas, ¿solamente Peteco o se estima que puede llegar a haber alguien más? Porque Peteco, recordemos que estuvo involucrado en aquel acontecimiento en Jesús María, con Villarueva. Sí, sí, con algunas palabras en contra de la vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarueva. Peteco sería como el más conocido de todos los artistas que van a exponer hoy aquí, ¿no? Su música, pero sí hay otras bandas que lo van a acompañar, tengo entendido que por lo menos 6, con lo cual ya hablamos de una jornada más extensa, ¿no? Sí, mientras vemos las imágenes, Velo tiene información y también Velo sí podemos averiguar lo que decía recién, si realmente a las 5 y media se va a terminar de definir. Bueno, ya vamos a preguntar eso, mientras tanto te complemento respecto a lo que va a pasar a las 6 de la tarde, que esto estaba previsto, como bien decía Silvana, a las 16 horas, este Festival de la Cultura, con Peteco Carabajal a la cabeza, Arbolito, Saga, las manos de Filippi, Invisibles, Juli Lazo, Barbarita Palacios, Javi Casalia, Alto Guiso y Altagama. Esas son las bandas que estaban previstas para las 4 y no sé por qué lo habrán demorado. ¿Cómo, doctor? Ya están los libertarios mirando a ver si tienen contrato con algún municipio. ¿Ah, sí? Claro, ya están esperando a ver cuando aparezca el primero, porque lo que sostienen los libertarios, por lo menos en las redes, es que muchos de los que se venden como protectores de la cultura nacional y popular, tienen después un arreglo, un yeite con algunos intendentes, cantan y cobran 10, 15 millones de pesos. ¿Es eso que como que se está investigando o cada vez que aparece alguien van a ver su historia? Cada vez que aparece alguien miran los contratos de cada uno. Bueno, el otro día tuvo Lali Espósito, un planteo, había cobrado 37 millones de pesos, pero Lali es una estrella internacional. Sí, sí, Lali es una persona extraordinaria. Pero los libertarios salieron, incluso algunos diputados creo que hicieron, cuestionaron eso. Así que seguramente hoy en las redes circulaba que iban a estar atentos a eso. Y las manos de Filippi sacó un tema hace poquito, en repudio a Javier Milei justamente, que se llama Milei se cae. Bueno, por eso seguramente esté ahí frente al Congreso. Sil, a ver, mostrarnos un poquito la situación. Ahí estás donde ayer era la misma situación, pero con la policía y el cordón humano. Hoy un poco más tranquilo, por lo menos por ahora. Sí, ahí después yo te quiero dar información respecto a lo que está pasando adentro. Tengo información de último momento, pero si quieren hablen con Silvana que me están comentando algo. Sil, dale vos. Sí, sí. Mirá, eso es puntualmente lo que quería destacar. Es por ahora, porque si viene la votación por delante y también el festivalazo cultural, como decíamos recién, aquí tengo la lista, con la participación de Peteco Carabajal, Arbolito, Saga, Las manos de Filippi, Invisibles, Juli Lazo, Barbarita Palacio, Javi Casala, entre otros. Van todos. A ver, y esto va a empezar a las 6 de la tarde. Es evidente que aquí va a haber más convocatoria. Va a haber columnas que se van a acercar. Es viernes, sería la última jornada, el último día hábil de sesión aquí en el Congreso. Donde, a ver, el país está mirando este punto. Está mirando lo que aquí suceda, lo que aquí se vote en la jornada de hoy, tal vez. ¿No? Y qué va a quedar para la semana que viene. Hace muchísimo calor, también eso hace que muchos se busquen refugio y reparo en alguna sombra. Pero ves que hoy el escenario es un poco más importante. Está montado, aquí también hay elementos de sonido que se han traído para reforzar también esta jornada de actos. Ahí lo vemos, ¿eh? Enfrente, manifestantes que buscan la sombra, pero atención, si bien la policía no se hace visible en este punto, sabemos perfectamente que hay un protocolo latente a la expectativa, ¿sí? Para ver qué sucede. Esta es la línea de Rivadavia, también es un... No, no, perdón, me interrumpa. Ya lo contó ayer Belus, justamente hablando con gente de la policía. Van a los focos, van a donde creen que van a los manifestantes a cortar la calle. Por eso es que ayer nos llamaba la atención que en pleno disturbio, manifestación, se fueron porque, bueno, porque no estaban invadiendo la calle, Belus, ¿es así? Sí, bueno, yo estoy preguntando justamente a los distintos ministerios a ver cómo hoy se están distribuyendo las tareas. Y me dicen, los operativos se vienen trabajando en conjunto con la federal, se ocupan del primer cordón, todo policía federal, y la ciudad del segundo. Pero claro, yo digo, hay menos gente, y también depende de la demanda y de lo que está pasando. Están preparados y están listos para ver si ocurre algo, como los incidentes de ayer. Pero, atentos, porque en una hora aproximadamente podría terminar el debate. Es decir, el debate de la ley en general. ¿Y se vota? Y sí, artículo por artículo, se retomaría recién el martes. Bien. Es decir, en una hora, por eso también el comunicado del presidente, que acaba de anunciar a través de la oficina de prensa. O sea, yo estoy preguntando cuánto... Ya están terminando los bloques, acá nos puede ayudar Mauricio y Alessandro, pero están cerrando, haciendo los cierres de bloque. Y el martes retomarían, se había especulado con el fin de semana, pero aparentemente el martes artículo por artículo. Esto sí es ejercicio de labor parlamentaria. Claro. Cuando vos tenés los votos, te apurás. Hay un señor gordo que va con una carpeta, que tiene 40 años ahí, medio desalineado, y va con una lapicera y una carpetita. Y responde a la presidencia de la Cámara. Entonces, viene, te mira, y dice, ¿para quién votás? Ah, bien. Sí. Va tanteando un poco. Va tanteando. Entonces, va bajando ahí y va y le dice ahora. Cuando dice ahora, se apuran. ¿Por qué? Porque es cuando vos tenés los votos. Y te lo viene a cerrar. Claro. Es decir, nadie que tiene los votos demora mucho. Como bien dice Belén, que está muy bien informada en este aspecto, en cuanto puede ser, o sea, ¿qué hacen? Inmediatamente se bajan 20 oradores. Dicen, no, borrame, 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 votación. Cerremos acá. Ahí empieza a gritar la izquierda, Bregman, básicamente, y del caño. No, esperen, yo quiero hablar, cuestión de privilegio. Uno me insultó, o sea, la demoran. Eso es dentro del recinto y es habitual. Pasaba en el congreso que yo he visto de Ramón Columba hace 150 años. En el libro lo contaba. Es decir, pasa eso. Ahí es entrenamiento. Bien, vamos a hacer una cosa. Y en un rato queda la pantalla, ¿eh? Queda Silvana que está en vivo a la espera de lo que vaya a suceder. Desde la expresión cultural en un rato. O a ver qué es lo que sucede pero tiene prioridad. Lo que te vamos a mostrar es algo que pasó. ¿Hace cuánto pasó lo del...? Dos días. Hace dos días. Hace dos días en la calle, ahí mismo, donde está Silvana en este momento, en una manifestación, agredieron a un influencer que se llama Patricio Chazarreta. Lo vemos, mirá. Bueno, este es el momento. Vine a ver la marcha que siempre... O sea, como yo, que vengo a ver la marcha. O sea, tal cual. Pero, o sea, me vienen... La verdad, te digo, la verdad me discriminaron por cómo viene vestido porque... Me pareció una situación como para venir con un saco porque estamos tratando una ley, nada más. ¿Y vos de dónde sos, de acá de Capital? ¿De dónde venís? Yo hoy estoy viviendo en San Telmo. ¿Qué edad tenés? 23. Vengo de... 23. ¿Viste solo? De Morón. No, vine acá a mi San Telmo. No, venimos desde Mar del Plata porque hoy van a... Si bien siempre hay que repudiar cualquier acto de violencia, la verdad que la violencia nunca está bien, se armó un debate. Se armó un debate respecto de no solo el acto este violento y de cobardía, porque encima le pegaron de atrás en este caso. ¿Un periodista? Periodista y boxeador. Ah, ah, ah. Como Favalli. Bien, perfecto. Garrida, me sigo Garrida. Pero por otro lado también se hablaba de por qué, este... Si fueron a provocar un... Está con nosotros, Patricio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Todo bien acá? Gracias por invitarme. Placer. Escuchame, ¿vos sos influencer? No me definiría como influencer. Soy, digamos, militante orgánico de Javier Milei, lo sigo hace rato y nada más. Ojalá fueras influencer, estaría un poco menos nervioso ahora. Pero pará, escuchame, lo que te quiero decir, vos en tus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, lo que hacés es expresarte a favor del presidente actual de la nación. Sí, no en TikTok, en Twitter. Bien, en Twitter. ¿Hace cuánto tiempo? Hace... Twitter lo empezó a usar más después de la cuarentena. Sí. Pero a Milei lo sigo desde 2017. Y escúchame, ¿qué fue lo que pasó? Contanos tu versión de este momento, que bueno, las imágenes del golpe hablan por sí solo, pero contanos, contanos un poco. Lo que pasó fue que fuimos ahí con mis amigos a ver el tratamiento de la ley. Y después bajamos del Congreso, salimos afuera a tomar aire. No estábamos yendo a provocar. Solamente que vimos que había movimiento ahí de diputados. Entonces dijimos, nosotros también vamos a poder estar ahí. Ahí un amigo mío, David Urbani, se puso a hablar con un diputado que era Bon Giovanni. Y dije, bueno, no es de la misma ideología que la gente que está manifestándose y no está pasando nada. Así que no va a pasar nada. El tema es que nos identificaron a todos. Y ahí fue cuando nos empezaron a agredir. Patricio. Sí. ¿Cómo te va? Ustedes ya iniciaron una denuncia. Tengo entendido que te está ayudando Yamil Santoro de Republicanos Unidos y Fundación Apolo. Sí. ¿Quién es este hombre que te agrede? Este hombre, bueno, claramente tenía antecedentes de insultar a la libertad avanza. Hasta entiendo que hay tweets de él diciendo que cuando ve a un libertario le iba a pegar una piña. Pero nada, o sea, algo que hizo que no entiendo cómo lo pudo haber hecho. O sea, ¿a quién se le ocurre pegarle así a alguien? No. Claramente no está en sus cabales. Patricio, definitivamente igual la violencia, obviamente nunca la tenemos que avalar. Pero recién veíamos que quizás estabas con la gorrita que decía la libertad, haciendo referencia justamente a que eras partidario de Javier Milei. ¿No pensaron en algún momento, che, es medio peligroso salir, meternos en el medio de esta gente que justamente está en una manifestación? ¿Lo pensaron o no dijeron, bueno, vamos a ver qué onda e intentamos, no, que esto se pueda desarrollar en paz? Pero sabíamos los ánimos que estaban caldeados afuera. Yo lo tomé normal porque suelo estar en manifestaciones así. Para ver el movimiento de personas. Entonces no creí en ningún momento que iban a hacer eso. Porque fueron ellos los que provocaron. Después lo que pasa es que se dieron cuenta los violentos estos que estaban en falta. Entonces intentaron hacerme quedar como un violento a mí. Pero de hecho se ve en el video que hay uno que me insulta, ¿qué me empujás? Dice, yo nunca lo empujé. Doctor, ¿hay por casos así, puede ir preso una persona? Si lo asesoran a Patricio... Preso no porque el monto mínimo de la pena no es. Creo que tiene al doctor Mayor Calda también como patrocinante. Pero no preso, pero sí puede tener algún tipo de condena. ¿Por ejemplo qué? Bueno, yo creo que hay hostigamiento, hay amenazas y hay lesiones. Hay que ver qué tipo de lesiones y fueron constatadas. Patricio, ¿vos fuiste al médico legal o fuiste a atenderte algún nosocomio público? No, no me fui a atender. Lo que pasa es que estaba esperando a ver si me seguía doliendo, después de unos días iba a ir. Pero sí, suelo ser... posponer las cosas, pero sí. Lo que iba a decir es que estaban diciendo recién la pena que podía llegar a tener. Yo creo que lo mejor que podemos rescatar de esta situación es cómo se ejemplifica lo que dice Javier Milei. Que estos tipos son violentos, encima es docente, universitario. O sea, ahí ya tienen otro argumento a favor de Milei, que es el adoctrinamiento que hay en las universidades. Bueno, un periodista, otra cosa que cobra del Estado, como mínimo por la pauta oficial. O sea, estaba ahí, podemos decir que defendiendo sus privilegios. Aunque no creo que la piña haya sido pensada por defender los privilegios, sino que porque, bueno... Ahora, Patricio... ¿Se expresó esta persona? No, cerró sus redes sociales. No, no se expresó públicamente. Y eliminó todas sus redes sociales y eliminó todas las vestigios en las redes. Un acto de cobardía. Ahora, no, yo le quería... Patricio, es la primera vez, porque yo sé que vos, va, por lo menos te he escuchado en oportunidades anteriores, que vas a asistir a distintas marchas, bueno, sos simpatizante justamente de la Libertad Avanza. ¿Habías vivido un episodio así? Sí, porque, bueno, es natural, otra vez, no provocamos en el momento en el que viví algo así. Fue la izquierda que fue a buscarnos en una conferencia en la Feria del Libro. Mirá. Y lo mismo, escupitajos, había vallas para que no se acerquen a pegarnos. No me acuerdo si llegó a haber golpes, pero nosotros, desde el liberalismo, digamos, de los simpatizantes de mi ley, que en su momento, o sea, yo ya digo, soy militante orgánico, y lo que estoy haciendo ahora no es raro porque lo venía haciendo desde 2017, que es ir a conferencias, y te digo que lo sufrimos, lo sufrimos, estas agresiones desde la izquierda, sí. ¿Y algún dirigente de la Libertad Avanza se comunicó con vos para solidarizarse después de haber visto estas imágenes? Sí, sí. ¿Hablaste con alguien? Diana Mondino publicó un meme. Ah, es verdad, claro. Creo que lo tenemos en producción. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Un meme, sí. Pero un meme gracioso, pero gracioso, no, un meme... Sí, un meme gracioso. Poniéndolo a él como héroe, claro. No, sí, porque yo a mí me pegó la piña esta traición por atrás, que esas piñas te suelen noquear cuando no las ves. Ah, y estaba Belly Boni del otro lado, es verdad. Y del otro lado Belly Boni... Claro, pero para escuchar, Patricio, insisto con lo mismo, hago hincapié en los subrayos. Nadie te tiene que por qué pegar a vos ni a nadie. No, no hay que pegar. Por no que sea una camiseta con la cara de pie y lo que sea. Ahora, no te pasa que decís, che, mejor a la próxima... No es que no voy, vos te podés manifestar, pero es como, no sé, lo traslado siempre al fútbol, pero porque yo soy muy futbolero, si voy con una camiseta del equipo rival a la cancha, no sé, y me van a insultar y me van a pegar, está mal que te peguen, sí, pero no, no la pensás así, y decís, che, voy a salir de esto y milito las redes sociales o milito desde otro lugar. No, eso es como el argumento, digamos, de tiene la pollera corta, no creo que vaya por ahí. ¿Cómo, cómo, cómo decís? Es como el argumento de cuando, de que usan los machistas, tiene la pollera corta, entonces por eso a una mujer le pasó algo por provocativa. No es así. Ok. ¿Qué hizo Lilia o Marra para que la ataquen ayer? No, 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 está bien, pará, yo te estoy preguntando, te vuelvo a decir, no es justificar la violencia, porque la verdad que está pésimo, o sea, no tiene debate esto, está mal que le peguen a alguien mucho más de atrás, te estoy diciendo por tu integridad física, así, ¿para qué me voy a meter un bolonqui? Pero bueno, cada uno, sos libre, ¿no? Yo diría un poquito más allá, Pollo, Patricio, porque, a ver, mi ley ha ido a manifestaciones de Moyano y nunca le pasó nada, ha estado en manifestaciones, yo lo recuerdo, además, porque lo acompañé muchas veces y algunas veces ha ido a manifestaciones de Moyano, pero lo que sí, el momento del país está crispado y son ustedes que tienen un discurso fuerte, porque el discurso libertario es un discurso agresivo, no agresivo físico, disruptivo, pero le propone no sigan viviendo del Estado, son la casta, es decir, es un momento para que alguien, alguien que los conduzca a ustedes también, a esos desaforados que están ahí quejándose permanentemente y empujando a la policía, decirle, bueno, muchachos, a ver, hagamos algo de diálogo, porque claramente entre esos animales pasar como una gorra de la fuerza del cielo no te garantiza nada, ¿no? Sí, además, bueno, igualmente no llegaron a la gorra de la fuerza del cielo antes de empezar a atacar, y lo que quería decir es que sí, obviamente, hay que lograr llegar al diálogo, yo creo que las ideas de la libertad son lo que va a hacer que la gente pueda crecer y desarrollarse y vivir del fruto de su trabajo. El respeto irrestricto al ser humano, como bien señala Berti Venegas Lynch y lo repite Milley siempre, ¿no? Ese respeto irrestricto a la libertad del otro también hace que uno no pueda pasar con una gorra. Yo lo digo, es una barbaridad, ¿eh? Pero digo, por ahí es momento... Ahí es un pibe la parte, Patricio es un pibe. Ahí viendo las imágenes, es verdad lo que decía Patricio recién, porque cuando le pegan la piña a traición, él no estaba con la gorra, ahí está con la gorra. A ver, Patricio, pero yo cuando veo la piña... No está con la gorra. No está con la gorra. Está con el antiós, lo podía dar la cima. Ahí es porque después de la agresión se puso la gorra, me imagino. La gente le gritaba. Por la ropa, decís que te vieron con el traje, por la ropa de su voz. Ellos terminan diciendo, ¿por qué crees vos, Patricio? Sí, porque había otros diputados, porque no me dijeron a mí solo, no me empezaron a insultar a mí solo. En general, a todos los que estábamos ahí, hasta a un periodista lo escupieron. Sí, sí, sí. Fue un ataque en general, nos rodearon a todos como una falange y empezaron a atacar. Que yo creo que es una técnica que tienen incorporada ya, que es primero mandar a las mujeres y después los tipos vienen atrás y te empujan y te dicen, ¡ay, qué pedaz, qué pedaz! Y para hacerte quedar mal a vos, pero no fue así. ¿Y qué más te decían? Porque ahí vemos en el video, hay una parte del video con audio, pero ¿qué más le decían a vos y a tu amigo que estaban ahí? Ustedes estaban tranquilos, obviamente, también, pero la gente los increpaba. Sí, había, por ejemplo, prensa que preguntaban, ¿vos viniste acá a violentar? Están los videos y yo decía que no, que estaba por temas democráticos, que vivimos en democracia y está bueno que se exprese, no sé, ni siquiera me molesta que se exprese, no, obviamente. Eso. ¿Y ahora vas a volver a ir a alguna marcha o vas a seguir apoyándolo a mi ley a pesar de las cosas que te fueron pasando? Sí, a mi ley sí, obviamente, 100%. ¿A Iñaki lo conocés, Patricio? Porque, bueno, justamente decías que estás con las redes sociales y sos parte de esa juventud que también ha hecho de lo suyo, seguramente, a través de las redes durante la campaña. Personalmente no lo conozco. Ah, ok. Y a mi ley lo viste en un acto, le escribiste en las redes sociales, ¿qué relación con él? Imagino que querés conocerlo algún día. Sí, bueno, yo creo que me pasaría como le pasó a un arquero filial, creo que era, el nivel de emoción que tendría que conocerlo a mi ley, pero nada. Una cosa que quería decir es que no me victimizo por todo lo anterior de la marcha, o sea, a mí me preocupa más las mujeres como Lilia, que hoy escuché un discurso que dio que estoy 100% de acuerdo. Yo iría más por ese lado, de, bueno, ¿cómo le van a hacer eso? No, no, ahora vamos a tratar este tema de Lilia y Marra también, pero bueno, justo está el protagonista acá, Patricio, estamos... No, pero está bueno lo que le está diciendo porque hoy Lilia Lemoyne, de alguna manera, acusa a Del Caño y a Miriam Bregman de arengar a los manifestantes para las agresiones. ¿Vos coincidís con eso? Sí, o sea, ideológicamente es así. Sí, por eso, a ver, lo único que hay que hacer es ver cómo funciona esta ideología en el resto del mundo. Esto de las conferencias que venían a atacar cuando nosotros nos juntábamos a ver la presentación del libro, pasa en Estados Unidos también, en los campus universitarios, no te dejan estar porque hay safe spaces, zonas seguras, y yo creo que es lo que, gracias que llevó mi ley a que no terminemos en ese extremo, digamos. A ver, quédate, Patricio, seguimos hablando con Patricio, que es quien, claro, no sé, él no quiere que lo llamen influencer, pero bueno, sí se expresa en las redes sociales a favor del presidente actual de la nación. Y recién hablaba de Lemoyne, recién hablaba de línea Lemoyne, y Lemoyne acusó a Bregman y a Del Caño por incitar a la violencia. Así, vamos a escucharlo y ahora lo debatimos. Dale. Las inmediaciones del Congreso, donde están tus militantes del 2% haciendo escándalos, yo no puedo salir a la calle. Los invito, tanto a Bregman como a Del Caño, para esta tarde, esta noche, cuando terminemos de sesionar, que me escolten o me acompañen hasta el anexo, para que sepan cómo me tratan sus militantes, arengados por ustedes, los hago responsables de toda la violencia que estamos viviendo. Porque queda claro que la izquierda y el kirchnerismo, que no estoy segura si decirles kirchneristas, porque ayer una diputada dijo que eso era una chicana, y comunión por la patria es un frente, no sé cómo decirles, así que les voy a decir izquierda también, porque de derecha no son. Por supuesto que no. Y peronistas tampoco. Y peronistas tampoco, porque ¿saben qué? ¿saben qué? Perón no estaba con los terroristas. Pero por favor, diputados, respeten. Y no vamos a ceder al terrorismo, no vamos a ceder al terrorismo, porque el 56% de los argentinos que nos votaron nos respaldan, nos respaldan. Ustedes no son gobierno, ¿sí? Entonces, invito a los diputados de la izquierda que estuvieron arengando, pidiendo violencia, que se hagan responsables. Y que sepan que si hay heridos es por culpa de ellos. Ahí estaba Lemoyne. Lemoyne ha tenido muchos episodios de violencia en la calle, ¿eh? Sí. Muchos. Le ha pasado de todo a Lemoyne en la calle. Sí. Y a los huevos también, porque le tiró unos huevos a C5N en su momento. ¿En su momento? Sí. ¿En qué año? Era en plena pandemia. ¿Ah? Ahí en el obelisco. Yo estaba ese día. Estaba encapuchada y le tiró huevos a... Imaginate lo que gritaba Dugan, ¿no? A mí lo que pasa... Vio pasar un huevo y gritaba como... A los que... Hay un grupo de argentinos y argentinas, yo soy parte de ese, que nos importa cero la política ni los partidos políticos, que solo nos interesa que al país le vaya bien para que estemos todos lo mejor posible. Que cuando se empiezan a sacar los partidos políticos de un lado al otro, aburre. Sí. Yo lo que quiero es que... Ah, yo. Igual no es yo. Es que el país esté bien. Después entiendo que hay gente que le gusta la política. Es una mala práctica, Pollo. Y esto es lo que... Yo creo que es un momento... Y lo veo sensato a Patricio. Este es un momento para parar la pelota y no seguir con esta historia de... Porque todo es una mentira. Yo se lo dije el otro día a Bidia Breguen y se enojó un poquitito. Pero ella convocó en su discurso a la movilización. ¿Ah, vos estás de acuerdo con lo que dijo Lemoyne? Claro, tiene razón. Lemoyne recién dijo que, no solo que convocó, sino que... La ley incentivó a la... Yo había visto el discurso. Por eso, cuando apareció Miriam Bregman... Acá en el programa este, en nuestro programa. Yo se lo recordé y fue lo que generó. Le dije, ustedes como tienen pocos votos, gritan mucho afuera, organizan... Esos camiones que hay para PT con Carabajal van en 5 millones de pesos. Por eso yo me lo quería preguntar. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Y hay que poner el equipo electrógeno, porque no es que... No es el micrófono. Sino que va con una guitarra y toca, claro. No es el caraboque de tu casa. Tenés que enchufarlo. Y para enchufarlo, necesitas pagarlo. Tenés que tener fuerza... ¿Cómo se llama esto? Fuerza motriz. Porque no es que... No funciona así nomás. Sí, es cierto. Por lo menos 5 millones de pesos. Entonces, hay alguien que está bancando económicamente eso. ¿Qué opinás, Patricio, vos? Perdóname, ¿qué opinás, Patricio? No, opino que un poco discrepo con lo que decías de que no importan los partidos políticos. Se escucha, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto. Porque después terminamos viendo gente de izquierda a favor de, obviamente, de los homosexuales. Por ejemplo, de la diversidad de género o de sexualidad, que cada uno esté con la persona que quiera, levantando las banderas del Che Guevara. Entonces, un poco hay que verlo, porque se contradicen. Y lo que dijo de que los kirchneristas no son peronistas, ahí estoy de acuerdo. ¿Qué pensaría un peronista de Perón de que venga a un palco del kirchnerismo Greenpeace, que es británico? Está bien, pero vos me entendés a mí si a mí me da lo mismo quién presida. Yo lo único que quiero es que la gente esté bien. ¿Vos me entendés a mí con eso? En ese punto, 100%. Bien, bien. A mí la verdad me da lo mismo, solo quiero que estemos bien. Que esté bien la sociedad en líneas generales dentro del país como está hoy. Después, bueno, respeto mucho la militancia. Cada uno va a hincha, milita por lo que quiere, siempre que sea con respeto. Por eso vos tenés la razón hoy, Patricio. Porque a vos te pegaron y eso está muy mal. Estamos cada vez más polarizados, por eso lamentablemente pasa eso. No puede ir Patricio con una gorra haciendo referencia a su posición política porque le pegan. Lamentablemente estamos recontra. Sí, sí, ¿no? ¿Le da bronca? Porque es un pibe. Entonces, todo esto, este que le pegaba, es un fracasado. Un tipo que ya vio lo que pasaba en la Argentina, ya participó de eso, ya tiene la responsabilidad de haber participado en proyectos que mandaron a la Argentina al desastre. Cuando ve un pibe que viene con frescura y que cree en otro, se sienten traicionados. Por eso le pegan. Hay una impotencia. ¿Vos crees que hay un poco de celos respecto a que Milley también ha captado la atención de los jóvenes? Es que es un electorado muy complicado de conseguir. Cuando yo era joven, yo estaba para estar con los palos. Y obviamente que, como decía Jauretche, en la Argentina, la gente se sube al caballo por la izquierda y se baja por la derecha. Pero esa evangelización fue obra de Milley. Y les da mucha bronca porque les robó lo que era el material de la izquierda a los jóvenes. Hoy los jóvenes son libertarios, les duele, les da bronca. Yo creo que por eso, en esa trompada a Patricio, está en la trompada de la impotencia. Patricio, perdón, Mauricio, vos que conocés, cuando lo conocés es porque militás a favor del presidente. Hablale a esa gente que no lo votó. ¿Qué tiene que... el país? ¿Qué va a pasar? Hablale a esa gente que no lo votó. ¿Por qué vos decís que Milley es una buena... Para, es una buena opción. Es el presidente de la nación, electo por la mayoría de los argentinos. Punto y aparte. Básicamente creo que va a ser el redentor de la pobreza. Porque la libertad que va a dar va a ser que el fruto del trabajo de cada una de las personas que hoy trabaja cada vez más y le alcanza cada vez menos para llegar a fin de mes, va a valer y va a poder disponerlo como quiera y no va a depender de un burócrata de turno. Y antes de que aparezca el fenómeno de Milley, ¿vos te sentías atraído por la política? Sí. Yo empecé... en mi colegio iba a un colegio público en Morón y se hablaba mucho de política, sí. ¿Tus amigos también coinciden con vos ideológicamente o tenés amigos de diferentes ideologías políticas? No, tengo amigos de todas las ideologías. ¿Y cómo te llevas con ellos? ¿Con los que no quizás comparten con vos? No, perfecto. De hecho, cuando hablo de política prefiero hablar con alguien que no piense igual que yo, así hablamos de cosas distintas. Me gusta, me gusta eso que dice. Pará, seguimos con Patricio, eh, Patricio Chazarreta, pero nos vamos al Congreso. Ahí está nuestra compañera Silvana. Hace varios días ya hay, bueno, varios días, dos, tres días cubriendo la sesión. Sil, ¿cómo están las cosas? Está llegando más gente de a poco. Hemos visto que están ahora tirando petardos en lo que es el medio de la avenida. Vos fíjate en el medio de tránsito que viene, porque obviamente sigue liberado. Hay un sujeto que está arrojando petardos, digamos, destruendo, lógicamente, teniendo en cuenta ya que se está aproximando la hora, tal vez, del festivalazo este cultural, que estaba planificado para las 14 y se demoró para las 18, perdón. Y vos fíjate que hay gran número de personas que de a poco se van acercando a la plaza de los dos congresos. Tengo que decirles que la calle Solís a esta altura está cortada, ¿sí? Que es lo que separa este tramo, ¿sí? Porque fueron llegando más columnas con bombos, pancartas, cartelería. Lo vemos desde aquí hacia donde está el monumento. Pero, por fortuna, todo está, digamos, tranquilo. A ver, sí. Ustedes saben que de un segundo a otro la situación puede cambiar. Como ha sucedido ayer, Pollo, cuando nosotros terminábamos la transmisión, verdaderamente esto se desmadraba, ¿sí? Y hasta ha terminado con periodistas heridos. Che, pará. ¿Están? En el enfrentamiento... No, porque lo que estabas marcando vos, no entiendo la necesidad de tirar los petardos en el medio de la calle, volver a la vereda, eso me parece una provocación innecesaria. O sea, porque lo tiran y vuelven, digamos, teniéndoles... No, pero pará está la plaza. Es peligroso para otras personas. ¿Podemos hablar con alguna de las personas, las que a vos te parezcan? Sí, vamos a intentar. Lo que te quería contar es que, a diferencia también de ayer, lo que hoy decía la ministra de Seguridad, Patricia Urrich, lo que pedía a futuro es que hasta los periodistas estén identificados. Justamente porque buscamos todos tener el testimonio, la imagen y brindarle, digamos, la atención que esto merece. Y en el medio del forcejeo han quedado compañeros que recibieron o quedaron heridos, ¿no? En el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, hablo concretamente del caso de ayer. Y ella pedía que en muchas ocasiones estemos con chalecos identificados con prensa o algún distintivo para saber que estamos trabajando en este tipo de manifestaciones, en este tipo de eventos, ¿no? Que vimos que el año ha empezado con convocatorias en la calle, con manifestaciones, con cortes. Sí. Y eso serviría para que por lo menos la policía nos identifique. Es verdad lo que dice Silvana. Vamos a tratar de hablar. Porque justamente es cierto. Por ahora los petardos han cesado. No, te quería decir algo, Sil, que es verdad lo que ella decía hoy. Patricia Bullrich estuvo dando una conferencia junto a Waldo Golf a la mañana donde hablaban de tribuna segura. Pero claro, la primera pregunta, la segunda que le hacen los periodistas es respecto a los operativos que se llevaron a cabo estos días. Y uno le dijo concretamente que hubo 20 periodistas que fueron agredidos. Entre ellos Manu Jove, que es colega nuestro de TN. Sí, sí, se vio, se vio. A lo que Patricia, la ministra de Seguridad, dijo que va a hablar con Fopea y con Adepa para que los periodistas puedan estar identificados, como bien decía Silvana, con chalecos. Pero fue el que le pegó a Patricio Chazarreta. El primero que van a tener que identificar como periodista es el que le pegó a Patricio. Ahí está. Eso que estamos viendo, lo que pasó con Manu Jove, esto creo que fue antes de ayer. Esto no puede seguir pasando. No, no. Esto no puede pasar. El micrófono que porte también el periodista muchas veces. Sí, no, no, bueno. Y además que... De uno y de otro. El tema es que esto, aparte de las masas, se movilizan de esta manera. Ve que ahí lo invita a pelear uno. Empieza uno y no sale más de ahí. Esa es la realidad, pero pasa en todo el lado. Pasa en una manifestación. Yo siempre traigo el ejemplo de la cancha, porque es un ámbito que conozco mucho. Cuando empieza no termina. De todas maneras, es fácil identificar a los periodistas porque están todos haciendo su laburo. Tenés la cámara, estás con el micrófono. Bueno. Pero tal vez para evitar infiltrados también. Realmente están definiendo derechos de trabajadores y están agrediendo a una persona que está ejerciendo su labor, ¿no? También allí. Como pasa siempre con los periodistas. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, esto... Ahí está Silvana, en vivo. Sí, dale Silvana. Quisiera agregar algo. Sí. Que es que ahora, con las redes sociales y los canales de Twitch y obviamente YouTube, muchos colegas se están manejando directamente con dispositivos celulares, no con micrófonos. Y hay una gran diversidad de medios audiovisuales que hasta desconocemos. Nosotros estamos identificados, obviamente, porque tenemos el cubo con el logo, pasa con el resto de los colegas que trabajan en los medios televisivos. Pero ahora, inclusive hasta con influencers y demás, no están identificados y eso es lo que puede llegar a provocar, obviamente, la equivocación o en el medio del forcejeo que sucedan estas cosas, ¿no? Pero vemos, nos estamos acercando hacia la esquina de Irigoyen, Irigoyen y Entre Ríos. Por ahora, todos los manifestantes están sobre el cordón de la vereda, ninguno en la cinta asfáltica. Y quería mencionarles, sobre Irigoyen, mirá, hacia la esquina del Congreso, Irigoyen y Entre Ríos, ves que allí hay personal policial. Sobre Irigoyen, hacia atrás del Congreso, que sería combate de los pozos, es donde está todo el dispositivo de seguridad allí, a la expectativa, aguardando el minuto a minuto de todo lo que sucede. En el interior del Congreso y en las afueras y en las inmediaciones. Claro, porque... Pero vemos que ahora hay más gente, ¿eh? Corregime si me equivoco, porque creo que la última vez que fui a una sesión del Congreso fue hace 15 años. Por los laterales, digamos, nosotros estamos viendo la fachada de frente, ahora no, del otro lado. Por los laterales es donde ingresan justamente quienes van a sesionar. Y Badavia, la Cámara de Diputados y por la otra transversal, el Senado. Bien, por eso. Entonces ahí te podés encontrar con algún senador y por eso la policía está ahí, tal vez, cuidando la integridad. Hoy, yo le estaba por preguntarle a Silvana, no hay vocación de la gente por hablar, no buscan los micrófonos como hace dos días, que salían a buscarlos permanentemente, ni hay diputados de izquierda que vayan a arengar, ni existen esas personas que el otro día empujaban a la policía permanentemente. Es que no hay policía hoy. Claramente cambió, o sea... ¿Y por qué crees que cambió eso? Esto es absolutamente legítimo. Hoy, ellos podrían estar así toda la vida y nadie podría... Esto está dentro de la ley perfecta. ...de teco y decir consignas y lo que se le antojara. Es decir, esto que pasó, lástima que tuvo que pagarlo con la mandíbula chazarreta, pero la realidad es que esta es la Argentina que uno quiere, ¿no? Gente que quiere manifestarse, que quiere ir a protestar, llevar sus pancartas, pero no están los violentos de hace dos días, ni están los diputados de la izquierda diciéndole, hay que movilizar porque acá nos van a ganar. ¿Y qué pudo haber cambiado entonces? ¿Por qué cambiaron de actitud, Mauricio? ¿Vos qué entendés de todo esto? Un poquito los palos de Bullrich los pusieron en vereda, ¿no? Como decía el... ¿Ayer? Sí. La Bullrich ha hecho bastante para eso. Es cierto, la policía se ha encargado con el gas pimienta, que se ha convertido en un arma importante, que no es dañina para la salud, o por lo menos no muy dañina para la salud. Ha disciplinado. Yo creo que el garrote ha sido disciplinador. ¿Dijiste Bullrich? Sí. Vamos a escucharla, ¿eh? A Bullrich que habló, recién lo decía, a Belu, habló sobre el protocolo y los chalecos de prensa que también lo mencionaba recién Belu y Silvana. Mirá. Argentina necesita un orden, digamos, en la seguridad pública y en la seguridad en la calle. Que las personas puedan llegar a sus trabajos, puedan circular. Y lo estamos logrando. Digamos, es un trabajo árduo porque hay una costumbre de intentar pasar los límites, de no respetar la ley, pero creo que hemos logrado con la Ciudad de Buenos Aires ayer, que ustedes vieron primero el operativo de la Ciudad de Buenos Aires a la tarde y luego el operativo de las Fuerzas Federales cuando comenzó a llenarse la plaza, se hizo un operativo de despeje de las calles, de cuidado del Parlamento y hubo algún pequeño momento de tensión, pero el objetivo está totalmente logrado y es lo que para nosotros es importante. En este momento estamos viviendo el intento permanente de pasar el límite de lo permitido para seguir avanzando en lo que es la toma de la calle diariamente. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Le consulto sobre, en primer caso, sobre la cantidad de periodistas que hubo ayer, heridos que superan los 20 periodistas. En un momento se discutió que el periodismo no esté entre la manifestación y las fuerzas de seguridad. Los periodistas nos dicen que así no quieren trabajar porque no toman las imágenes que quieren. En consecuencia, si están en el medio de la situación, es muy difícil distinguirlos. Entonces, quizás sería bueno que el mismo periodismo, digamos, a través de sus organizaciones, FOP, ADEPA, las que sean, tengan un distintivo, un chaleco que diga prensa, como tantas veces sucede, y tratar de tener un lugar en el que, en los momentos en los que pueda haber una situación un poquito más tensa, las fuerzas de seguridad puedan saber perfectamente quién es quién. Bueno, ahí estaba Patricia Bullrich, como decíamos hace un rato, sentando su postura y jugando muy fuerte. O sea, así como la ves, en un tono tranquilo, juega muy fuerte. Qué gran negocio hizo Milley con Bullrich, fue su gran negocio. Primero porque consiguió los votos que le faltaban. Después porque le ha resultado un ministro claramente descoyante. Realmente, se puede estar de acuerdo o no, pero tiene mucha importancia en el gobierno de Milley. Mirá, yo pienso, recién Pollo hacías referencia a la cuestión futbolera, con el tema de los chalecos me hace acordar a lo que pasa en una cancha, cuando uno va a un partido de FIFA, de Conmebol, de AFA pasa inclusive ahora, los reporteros gráficos, los periodistas, están identificados con chalecos. Obviamente que esto no tiene nada que ver porque hay una cuestión de violencia en el medio. Pero hay muchos lugares en donde los periodistas están identificados y no está mal. No, no lo veo mal. Para saber quiénes son. No sé, yo no lo veo mal. No, bueno, pero a ver, el periodista está para decir lo que no quiere que se diga. Lo que la gente no quiere que se diga lo tiene que decir el periodista. Lo demás si no es publicidad. Entonces, el periodista quiere estar escondido, quiere estar escuchando, quiere que no lo vean. Vos decís que podría llegar a ser contraproducente de los chalecos que estén identificados. Tal vez el movilero, el puro, el que recién empieza, pero el policía que está tratando de escuchar o ver qué dice Beliboni. Yo digo una manifestación exclusivamente, no después en otro lado, pero en medio de una marcha. No digo que no esté bien, pero limita la tarea del periodista. Yo, si fuera, yo que tengo guerrero de periodista, el otro día cuando me veía a Beliboni, a mí me hubiese gustado escucharlo. A ver cómo respiraba, qué decía, qué hablaba con la persona que estaba al lado del periodista. Si vos tenés un chaleco, imagínate. Está caldeado igual. Pero cuando está con el micrófono también está identificado, como decía. Sí, ojalá que se calme todo un poco, ¿no? Yo no sé cuándo, pero está caldeado. Bueno, ahora aparentemente está todo un poco más tranquilo. No, bueno, digo en líneas generales, en líneas generales. Pará, nos llama Silvana porque llegó la policía o llegó más policía, Sil. Sí, concretamente desde el sector que yo antes les señalaba, Hipólito Yrigoyen, desde Combate de los Pozos comenzó a desplegarse este dispositivo de seguridad a cargo de la Policía Federal, sin escudos, sin cascos, gran número de oficiales que custodian celosamente el sector de la plaza. Están aquí apostados. Le han pedido amablemente a quienes estaban sobre la vereda, si hemos visto también aquel sujeto que prendía petardos en el medio de la avenida, bueno, han pedido que todos quienes estaban aquí sobre el sector donde se detienen los colectivos, bueno, directamente que suban a la plazoleta y que se abstengan de permanecer en la calzada, ¿no? Así garantizar el libre tránsito, también el de, digamos, el transporte público. Y aquí ustedes pueden ver cuál es la situación. Esto es lo que ayer, para esta situación, ojalá que no, es lo que ayer y anteayer generó el conflicto. Lo que tiene que hacer es, como decía recién Silvana, es acercarse, genera presencia cuando ocurre esto, cuando los manifestantes avanzan, ¿para qué? Para garantizar la, ahí se ponen las máscaras, la libertad de circulación, se ponen los barbijos en la cara. Sí, hasta acá, como dice el doctor, se están manifestando de manera pacífica. Mirá, 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 mirá. Ahí viene un segundo cordón, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bien, 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 bien. Esto lamentablemente es lo que pasó ayer. Ahí estamos en una situación muy, muy similar, muy similar a la de ayer, penosamente, lo digo porque la verdad todo estaba así, tranquilo lo cierto es que hay un gran despliegue, siguen llegando oficiales desde Irigoyen a la altura del Congreso doblan por Entre Ríos e ingresan al sector de la plaza pero realizan como un perímetro un cerco humano para que nadie pueda atravesarse en los carriles tanto del bus, de los taxis como de autos particulares recordemos que hay sendas acá que se guardan para el transporte y otra, obviamente que queda más pegada a las líneas del Congreso que es para vehículos particulares bueno hasta ahora todo está garantizado pero el escenario cambió ya cambió ahora empieza a sentirse un poco más de tensión, chicos no hay arma, la policía no tiene nada no sé qué modalidad es no no, mirá no tienen armas algunos tienen en sus manos botellas con agua para hidratarse mientras están cumpliendo con el operativo mirá, fíjate tienen botellas con agua no hay armas no hay cascos no hay escudos no hay aerosoles de gas pimienta por lo menos yo no pude identificar que alguno lo tuviera y acá permanecen apostados te diría inamovibles pegados al cordón de la vereda como el límite máximo para el que los manifestantes puedan acercarse acá está la parada de colectivos ves lo que te decía pero la situación ya con el correr de las horas con la ansiedad de los días ya también con un calor sofocante esto ya está caldeado desde hace más de 36 horas imagínate Pollo que cualquier chispazo cualquier roce puede terminar en una situación de incidentes así está la situación esto es innegable que el clima está muy tenso además porque estamos a nada de que se defina de que se sesione de que se vote en realidad sesionar se está sesionando a pocos minutos en 20 minutos y eso también va a cambiar las cuestiones esta imagen que vemos atrás de Silvana ahora en este momento es la imagen de estos días de la policía tratando de de lograr que los manifestantes no pasen en la calle no digo que eso suceda pero bueno todo el tiempo está la pelea entre el uno y el otro hasta acá la circulación es normal por lo menos lo que vimos recién ninguno trabaja esta persona ninguna de las personas que están en la plaza tiene trabajo no lo sé no lo sé eso a vos te hubiesen echado ya tres días imagínate vos podrías haber estado tres días no, no, no yo no pero bueno tengo un trabajo distinto no, no lo sé cualquiera de los cámaras podrían haber estado tres días no, no, no habrán pedido el día la gente que tenga trabajo no, tu familia podría haber alguno de tu familia no, no o sea, claramente no tienen que trabajar tenés que tener un conchavo político porque si no no podés estar sí, bueno no sé esta gente está enviada por los grupos sociales no, no, no digo que alguna de las personas no quiero generalizar no, no estoy preguntando no estoy tratando te me ponés que no puedo poner a todos en la misma bolsa eso me pasa y habría que preguntarle a la gente ya que está ahí Silvana a veces no a Silvana no la podemos poner a hacer preguntas porque igual es cierto lo que vos decís también Mauricio que hace tres días tal vez no es la misma gente y las mujeres se van turnando ojo que se van turnando se van turnando sí sí, bueno pero no sé claramente hay gente que es activista si no esa gente tiene chaleco que está identificada bueno, esos son empleados del Estado si van o no van muchos no se van a dar cuenta pero son pero claramente eso es arte qué gente hay ahí se sabe que más o menos bueno, MST Beliboni con el polo obrero que cada tanto que raro que todavía no está ya viene, va a llegar Beliboni tiene que estar llegando porque a las seis y media aparece seis, seis y media a Beliboni, pobre hombre tiene que tener familia que le diga que se va a morir tiene tres bypass va a ir Beliboni no, como va a ir tiene tres bypass ayer anteayer se lo vio en el piso y ayer también tuvo lo internaron estuvo descompensado lo internaron se hace mucho calor pero por qué por los gases no, porque tiene tres bypass tiene problemas cardíacos la verdad que es una locura yo le pregunté a Solano si no tenía miedo de que se muriera están arengando un poco más a ver, a ver, a ver Ana María Villarreal sí, vemos que hay cánticos cada vez más fuertes obviamente contra la ministra de seguridad y prácticamente cara a cara con los oficiales sí, hay que decir que no tiene ningún tipo de protección en el rostro simplemente es una una gorrita tipo visera y sí se han movilizado vamos a caminar hacia allá vengan conmigo por favor se han movilizado hacia la esquina de Rivadavia que es donde siempre ha comenzado el conflicto ahí la esquina esa cuando se intenta se intenta ganar la calle por así decirlo pero ves han llegado hasta aquí en principio estaban hasta la mitad de la plaza los oficiales y en este lugar donde está ya la cartelería del MST Libres del Sur había también gente identificada con la CTA la vemos distintos gremios Cipreva bueno perdón Cipreva obviamente están trabajando pero MST Nueva Izquierda estoy tratando de identificar y por eso también sirven los chalecos ¿no? para identificar quiénes participan por qué motivos obviamente se encuentran aquí y aquí vemos hacia la esquina ¿sí? ¿ves algún colega algún colega tuyo algún periodista que ya esté con el chaleco identificando lo que diga prensa teniendo en cuenta las declaraciones de hoy de la ministra Bullrich? mira he visto colegas que tienen identificación colgante ¿sí? credenciales como cuando vos te acreditás y trabajás en un lugar no sé si aquí puedo mostrarlo disculpame estás trabajando puedo mostrar un poco cómo ella se preparó siempre estuviste trabajando con una identificación en el pecho sí siempre trabajamos con esta identificación del medio de trabajo que es revista resistencias pero bueno nosotros también somos afiliados a Cipreva y ante las situaciones que pasaron ayer ¿los chalecos ya los habías utilizado? los chalecos esta es la primera vez que me los pongo justamente para ser fácilmente identificable y que no pase lo de ayer que valearon a trabajadores de prenda justamente por los por los dichos de la ministra Bullrich ¿lo decís? sí, exactamente sí, sí ¿esto de alguna manera te da más seguridad te da más tranquilidad? en realidad es la idea que me dé más seguridad y más tranquilidad pero la situación en la que estamos viviendo no nos da ni seguridad ni tranquilidad digamos vimos los hechos de anoche y es inseguridad no solo para los que estamos trabajando en empresa como ustedes sino para cualquier ciudadano sí, claro claro ¿sabes qué? entonces ya estaban repartiéndose los colegas ah, mira están con los chalecos chalecos de tela ¿no? yo ayer no son distintivos estábamos en un momento ahí como muy tenso pero ayer había una periodista no sé si no es de afuera porque la verdad que nosotros estamos más acostumbrados a esto y en algunos países o la gran mayoría no pero estaba con un casco había una ayer lo vi en la imagen justo estábamos en otra pero estaba con un casco pero de bicicleta no estoy hablando de un casco un casco como de bicicleta de protección para algún proceso también también vi máscara sí cada uno va como puede hay colegas sí sí hay colegas que han invertido en máscaras para los gases sí, lo que decía Mauricio he visto trabajar he visto trabajar medios desde el exterior que se abastecen con máscaras directamente que son para coberturas de corresponsalía de guerra básicamente y que las reutilizan aquí pero lo cierto es que sí estamos viendo algo distinto a través de los años esto se lo puedo decir porque está sucediendo que los mismos colegas y me incluyo tratamos de protegernos de la mejor manera no sabemos qué puede suceder es probable que haya habido alguno con un casco de bicicleta yo lo había pensado también y he visto que claramente tienen o toallas o también telas en su interior en su cintura como para taparse de los gases eso también acontece y uno trata de cuidarse de la mejor manera con lo casero también sí qué pasó con el festivalazo cultural al final porque habíamos dicho que era a las 2 después en realidad a las 4 se atrasó y ya está por van a ser las 6 de la tarde ¿tenés alguna novedad de eso? porque hay muchos artistas estoy chequeando el horario son 17 y 46 por lo menos en mi reloj en breve me decían que teníamos que esperar por lo menos hasta las 18 horas por lo menos y la policía me dice me hace el pedido de que no me acerque tanto al cordón que se guarden distancias ¿no? y obviamente nos hemos quedado de este lado a ver el escenario estaba en esta dirección justo en frente del monumento y en medio del congreso de la fachada del congreso ahora debe estar tapado de pancartas y obviamente de manifestantes nos quedamos con tu imagen pero vamos a repasar vamos a repasar Belú qué es lo que en 15 minutos en minutos se va a estar votando repasemos eso la aprobación es general de la ley de vuelta hay tanto conflicto afuera que el ciudadano a pie ya te olvidaste de qué están haciendo adentro no, exactamente escuchamos el de Lemoyne el del Caño señalando se perdió el foco de Alessandro lo lograron bueno hoy estaban justamente discutiendo el tema de las facultades delegadas que eso también nos puede ayudar acá Mauricio Alessandro es decir que el congreso le da ciertas facultades justamente al presidente para que pueda decidir por decreto así es eso se estaba discutiendo hoy sí porque se lo está tratando de acotar obviamente eso era el core business del negocio el corazón del negocio de lo que pretendía el gobierno de Milley que se le diera posibilidad de avanzar sobre determinadas materias como un permiso previo para poder tomar medidas urgentes que implicaran evitar tener que pasar por el congreso es como cederle al poder ejecutivo facultades ahora se podría hablar hoy de bueno se va a aprobar esta ley de ómnibus digamos del primer triunfo vos lo ves como el primer triunfo del presidente Javier Milley en los medios o en lo que se ve en la calle se ve como un triunfo pero la ley no te olvides la depilaron de tal manera que quedaron el 30% de sus artículos pero si la impronta del gobierno libertario está en esta ley creo que influye mucho también lo de Bullrich no permitiendo que se gane la calle creo que hay como una idea de que se avanza Patricio vos que ahora en unos minutos se vota hoy vas a ir de vuelta al congreso o no que postura vas a tomar no lo planeé yo sigo los acontecimientos y tengo tiempo voy a ir por ejemplo ayer el 31 que estuve en el congreso venía de Mar del Plata en realidad tendría que estar de vacaciones en Mar del Plata viniste solo para acompañar en este caso la ley de Omnibus si bien y si se aprueba lo ves como un triunfo la misma pregunta que le dice a Mauricio Alessandro vos como simpatizante de la libertad avanza estás muy expectante para que esto se apruebe si el primer granito de mi ley y el primer paso en la reconstrucción del país en 100 años y va a ser probablemente el primer día de los próximos 100 años de crecimiento bueno a ver Patricio que está muy claro lo que piensa cómo opina y cómo acompaña y cómo acompaña se vino ahí recién que vaya con la gorra del MST ahora no lleve la de fuerza del cielo no ahora va a ir por otro lado Patricio pero no lo bueno es que gracias al protocolo este el otro día pude llegar en taxi a la puerta así que voy a hacer lo mismo o sea se puede circular circulan los colectivos circulan los rap y se puede trabajar así que va bien bueno muy bien che pará quédate Patricio quédate por favor volvemos con Silvana ahí al congreso Sil si mira la situación ha cambiado porque ahora la prensa también tiene que estar sobre lo que es la plazoleta nadie puede tocar el asfalto entonces hemos quedado bueno mira Sil ahí veo un colega un camarógrafo con el chaleco de Cipreva y es para mí es importante destacar también el sindicato de prensa de Buenos Aires están identificados trabajando pero también ellos son militantes desde sus redes sociales ellos han incentivado durante mucho tiempo a participar este tipo de movilizaciones sí verdaderamente es el sindicato de prensa de Buenos Aires obviamente es camarógrafo o colega de otro canal pero lo cierto que hay que destacar que no solamente él está identificado vemos más colegas identificados y quien no tiene chaleco a veces tiene como una credencial colgando como un collarcito con su fotografía inclusive muchos lo han implementado ahora ahora estamos del lado de la manifestación ustedes pueden ver que nos estamos aproximando es positivo eso que estás en la calle y que lo vivís en primera persona mira en el exterior se trabaja como corresponsal siempre te recomiendan estar identificado inclusive vemos muchos medios que son del exterior aquí también que están trabajando nosotros somos los locales pero a mí me parece correcto la identificación y aparte por un tema de comodidad me parece que estaría bueno digo como trabajadora me parece que es lo correcto vamos a hacer una cosa Sil quédate ahí vamos a ir como así también como así también me parece que tendríamos que tener elementos de seguridad que eso ante cualquier eventualidad uno lo sabe que cuenta con ello bien para poder transmitir y dar lo mejor como corresponde no vamos adentro del Senado vamos a ver entonces lo que decíamos un rato no nos olvidamos vamos al Senado a ver qué es lo que están sesionando qué dicen los senadores y diputados dale vamos al Congreso perdón que lo transformen técnico están sacando eso o es solamente un arreglito que tiene que ver con los territorios de cada uno no estamos para eso diputado y tampoco estamos para ser lo último y ahí sí termino hay un elemento final es esto vamos que se hablan de muchas cosas pero recién una diputada de mi bloque mostraba el impacto de las privatizaciones en el territorio aquí hay aquí hay estoy 21 minutos me interrumpe usted y no cierro pero si hace 21 minutos le he puesto la mejor buena voluntad todo el debate usted sabe y todo el bloque lo sabe todo el pleno lo sabe no se pase acá presidente cierre salude y terminamos con el debate pero por favor está en marcha con la política económica con el mega DNU con esta ley ómnibus que hasta los opositores se transforman en oficialistas está en marcha un plan de disolución nacional de disolución del federalismo de disolución de la integración nacional de disolución de la regla de la democracia de disolución de la convivencia democrática que nosotros no vamos a tolerar gracias presidente muchas gracias diputado Martínez tiene la palabra ha sido ha sido aludido el diputado Pichetto le voy a dar la palabra muy breve muy breve presidente por favor diputado he sido aludido por el por el diputado Cafiero le digo le digo al diputado Cafiero que prefiero la traición a la irrelevancia y a darle la mano a dictadores que están con las manos ensangrentadas y al al presidente del bloque le digo que relea el discurso el candidato que tenían trataba de diferenciarse de una mirada capitalista que lo relea diputado Pichetto gracias diputado Oscar Sago por el bloque la libertad avanza tiene la palabra gracias presidente y y la verdad que comprendo al diputado Martínez cuando cuando dice que necesita 20 30 minutos mire presidente un diputado menor que yo llamado Miguel Pichetto me dijo mire presidente usted quédese tranquilo váyase con la ley que nosotros nos vamos con los discursos y la verdad que lo comprendo al diputado Martínez se quiere ir con el discurso y nosotros nos vamos a ir con la ley bueno a ver esto se está definiendo este es el último orador ya se está por definir la votación ahora hace un punto y cuando termine estaría aprobada la ley en general después falta lo particular pero bueno esto cuéntenos este momento doctor para la gente para la que está mirando qué es lo que pasa qué es lo que va a pasar ahora se somete a votación cada uno en su banca hay una especie de llavecita para poder acreditar cuál es el voto inmediatamente en un cartel figura cuándo son los votos más de 127 está aprobado seguramente el número está esta es la aprobación en general ¿cuánto tiempo puede llevar eso más o menos? nada 10 minutos y además vuelvo a decir se está notando la velocidad con que le están dando fíjate que Sago habla poquito porque es el bloque oficialista ya sabe que tiene los votos el gordo de la carpeta ya dijo el señor vino y ya dijo ya tenemos los votos apurelos hagámoslo si no alguno se levanta por ahí uno se va a la casa lo llaman por teléfono puede haber fallos en el número por eso se hace rápido una vez que termina se convoca la votación de cada artículo en particular son 224 artículos hay que ver ahora cuál es el último proyecto que se va a votar porque durante estos tres días ha habido muchos cambios permanentes eso se quejaba la oposición creo que con buen criterio algunos artículos se incorporaban otros se sacaban hay que tratar cada uno de los 224 y en cada uno de los 224 pueden hablar todos los diputados por lo tanto eso se va a hacer larguísimo ahí nuevamente la oposición lo va a tratar de hacer bien largo porque hasta que eso no está resuelto no pasa al Senado y después en el Senado es lo mismo que esto es decir otra vez entonces puede pasar que el primero de marzo cuando mi ley dé su primer discurso como presidente ante el Congreso todavía la ley no esté aprobada seguramente la oposición va a atender a eso nos vamos a la calle cortito Silvana a ver si cómo están las cosas mirá no quería mostrarte los elementos con los cuales están trabajando colegas que han recibido directamente fueron provistos de cascos a ver cómo es del otro lado o sea casco con protección en el interior y un sujetador no voy a probármelo porque obviamente es de otro canal es de otro medio pero queríamos no lo vimos de un solo lado a ver a ver así se ve claro este casco que no es de bicicleta si si no es de bicicleta pero tiene una protección bastante rígida y obviamente bueno nuestros colegas están trabajando esto hace varios días ya previendo situaciones como las que se han visto ayer pero ¿quién le da los cascos? hace menos de 24 horas bueno el medio para el cual trabajan les dio a todos chalecos perdón y cascos pero lo cierto es que de a poco está cambiando el escenario de cobertura esto no sucedía chicos hace años la situación no se vivía con digamos tanta tensión y tanta violencia en la que cualquier cosa podía llegar a suceder inclusive estar caminando y por el simple hecho del micrófono que uno lleve recibir agresiones verbales físicas por la espalda o sea el clima social está enardecido y obviamente otra de las cosas que quería aclarar es que recién consulté qué está sucediendo con el acto que está y sigue demorado y en realidad están siguiendo minuto a minuto lo que sucede en el interior del congreso y de eso depende este acto sí ya volvemos con vos y me voy con esta imagen sí a ver a ver nadie puede salir de la plaza salvo por la senda peatonal inclusive quienes vayan y vengan de su trabajo o quienes estén paseando por la zona bien en un rato volvemos con Silvana estamos muy atentos porque es inminente la votación para cerrar le agradecemos a Patricio Chazarret algo que quiera decir Patricio una conclusión final de todo lo que pasó o de lo que estás viviendo en el congreso no algo que me quedé pensando es cuando dijiste de que tenés cultura de cancha sí entonces me sentí identificado cuando dijiste eso porque iba a la cancha de Morona desde los dos años que iba ya no voy tan seguido pero bueno es lo que se me vino a la cabeza cuando me empezaron a atacar y yo creo que por eso mantuve la compostura o sea entendí entendí un poco la bronca o sea que se desaforen de esa forma y yo creo que ese es un poco el truco para mantener la compostura pensar qué es lo que se le viene por la cabeza al otro y entonces por qué actúa cómo actúa yo creo que esa es una buena forma de mantenernos en democracia en república y y no actuar ¿pegaste algún carrito o ya chazarrétalo? ¿cómo? si pegaste algún cargo o algo te ofrecieron algún cargo no 0% no ¿lo vas a aceptarlo? ¿lo vas a aceptarlo? no no ¿tenés tu trabajo? ¿estudiás? programo ¿vos estudiás? hago changas programador no bueno y en ese y en ese sentido no es algo personal pero bueno me dijeron que soy un nene de papá no trabajo un nene de papá de mamá yo trabajo y y no me interesa obligar ningún cargo ni nada vengo porque me invitaron y y se fue de las manos o sea me vienen invitando así en los medios pero no definitivamente seguir trabajando como siempre como aprendí en mi familia también esa es otra cosa que que me dijeron perdón que que me atreva a decirlo pero hay un impresentable que me difamó y y le faltó respeto a mi familia pero ¿quién? ¿quién fue el que te difamó? bueno ¿eh? pasa de nuevo bueno fue Fracatelli ¿quién? Fracatelli ¿Brancatelli el periodista? ese no lo vi ¿en las redes sociales? ese es el que te decía que sos un nene de papá no porque él está enojado hace rato que lo escucho diciendo que le molesta que le digan que es un nene de papá como a muchos jóvenes libertarios que les molesta justamente los atacan por eso podés decir que te difamó ¿no? sí mi familia es una es una familia de 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 trabajo mi papá trabaja en la calle vendiendo es vendedor ambulante tiene un puesto entonces yo creo que acá hay dos cosas que demuestran como como son de de violentos e hipócritas porque primero atacan a a alguien que que trabaja que que viene de abajo o sea no lo digo porque a mí no me importa o sea que que me difamen lo que quieran como vuelvo a decir por mi familia más que nada que no no me gusta que le falte el respeto eso por un lado y por el otro bueno que supuestamente defienden los derechos humanos y ahí en cámara estamos viendo como como atacan a uno por pensar distinto así que esos dos puntos bien gracias Patricio abrazo pa saludos Patricio chazarreta y gracias doctor d'Alessandro por venir una vez más muchísimas gracias me siento muy cómodo acá con usted gracias que tenga buen finde que venga más seguido vuelva a falta el cruce con Miriam Breckman bueno ustedes me traen la Breckman fuiste generoso le dijiste 3 eran 2 eran 2 2% tenía miedo que estuviera Breckman por ahí no está no está no está por ahora no está bueno nosotros nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con breve breve pausa ya seguimos con mucho más poco correcto de día viernes dale ya venimos seguimos seguimos en la pantalla de 13 18 10 hay un nuevo parador che en Mar del Plata está buenísimo lindo 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 como Mar del Plata Janosvich pileta barra de tragos la mejor música y comida todo para disfrutar un día espectacular Janosvich te está esperando mira bueno a ver vamos a volver si Belu que decías no me está llegando información me parece chicos si estamos en vivo se está votando se empezó a votar se empezó a votar en el congreso bueno vamos vamos a la calle vamos a la calle y ahora ponemos el congreso en vivo con la votación de la ley ómnibus pero ahí está Silvana en la calle Sil se siente un clima de mayor tensión hay que decirlo están todas las miradas puestas en el congreso ya ha quedado en segundo plano te diría el acto que era protagonista en el día de hoy que justamente tenía que ver con un escenario montado con un festival cultural bueno todo eso ha quedado en suspenso observando lo que suceda segundo a segundo en el interior del recinto en el congreso la posición de los manifestantes con banderas cánticos pancartas algunos identificados con chalecos a las agrupaciones que representan o que los convocan y bien firme el cordón policial te interrumpo porque están votando te interrumpo porque están votando vamos vamos estamos en vivo dale dale como no dale les pido diputados no se levanten antes de emitir el voto por favor gracias faltan 15 segundos esta imagen la sacamos justamente del congreso por eso es en vivo en este momento faltan 15 segundos y se vota es votación ahora ahora mismo a ver ahora lo vamos a ver y vamos a ver la reacción hay 5 personas que no han votado todavía ahí están votando la diputada la diputada la diputada Marcela Fabiana Paso no pueden votar por sistema o voten por Fabi la diputada Mónica Lizza Ramiro Fernández y Sergio Acevedo ahora lo voy a nombrar de uno para que vayan votando vía voz por favor a ver vamos a ver diputado Tolosa Paz ya dijo negativo negativo Tolosa Paz Paso Marcela Fabiana negativo presidente gracias Mónica Lizza negativo tres negativos Ramiro Fernández Patri a ver diputado Sergio Acevedo negativo negativo son los que no pudieron votar con el sistema claro por secretaría se hará lectura del resultado de la votación a ver hay aplausos afirmativo 114 votos afirmativos no 144 perdón 144 afirmativos y 109 negativos no hubo abstenciones no por lo tanto por lo tanto Belén se aprobó chicos la ley general se acaba de aprobar la ley omnibus resulta afirmativa la votación diputado Carzago gracias presidente quisiera pedir una moción de orden para pedir un cuarto cuarto intermedio para el día martes 6 del 2 del 2024 24 a las 14 horas se va a votar a mano alzada la moción solicitada por el diputado Carzago resulta afirmativa habiendo sido aprobada la moción de cuarto intermedio se levanta se levanta la sesión hasta el día martes a las 14 horas bueno a ver Silvana la gente pudo escuchar la votación Silvana no sé seguramente que sí ahí ya se entera la gente claro algunos todavía no se han enterado porque no hay pantallas gigantes tampoco por radio han comenzado los cánticos más fuertes se ha votado la ley omnibus en general y comenzaron los cantos cada vez más fuertes más vivaces señora disculpe se acaba de votar la ley general estaba en tanto estaba siguiéndolo estábamos acá pero sabíamos que en cualquier momento iban a querer terminar con esta votación porque es lo que querían una votación en general la tiene que venir en particular vamos a ver si quieren trabajar el fin de semana estos muchachos será hasta el martes por eso es lo más notable que quieran descansar tomarse dos días y bueno es lo que estamos diciendo por más que voten si el pueblo empieza justamente lo que está viviendo hoy lo que estamos padeciendo hoy las diferentes cosas del DNU los precios como están la inflación vamos a salir y vamos a seguir en la calle hasta derrotarla en este caso van a permanecer aquí ¿hasta cuándo? ¿hasta que de esta manera? o intentar también no, no, no de esta manera estamos en el festival que convocó Todos por la Cultura estamos acompañando también a los compañeros de Todos por la Cultura atrás están justamente cantando viene Peteco Carvajal vienen todos hoy es un día que el arte le dice lo que opina al gobierno gracias a ustedes bien para Sil vamos a repasar entonces para Sil buen testimonio de la señora que dijo bueno pase lo que pase nosotros vamos a seguir en la calle hasta derrocar bueno esto a derrocar la ley sí Belú a ver 144 votos afirmativos 109 negativos se acaba de aprobar en general la ley omnibus y se pidió un cuarto intermedio lo anticipamos acá se acaba de pedir un cuarto intermedio para el martes recién la señora hablaba de que no querían trabajar durante el fin de semana hay versiones que indican también que tiene que ver con el pago de horas extras empleados del Congreso por eso se retomaría el debate en particular de cada artículo en particular para el martes esto que quiere decir que hay media sanción en diputados va a tener que pasar artículo por artículo por eso van a discutir unos cuantos días más o sea que tendremos un panorama similar al que estamos viviendo hoy varios días hasta que después pase al Senado pero la noticia del día de hoy es 144 votos afirmativos 109 negativos y yo me comuniqué recién con algunos a ver referentes de la libertad avance y les pregunté lo mismo que le dije a Mauricio de Alessandro si esto era un triunfo bueno ellos son cautos están conformes con este resultado pero saben que están a la expectativa de lo que va a pasar el martes con la discusión de cada artículo en particular el PRO por ejemplo ya se ha manifestado diciendo que va a acompañar la ley tal cual está sin excepción de artículos de los artículos claro que esto en realidad chicos ya se viene negociando hace unos cuantos días por eso hemos visto algunas fotos también de gobernadores con Guillermo Franco es el ministro del interior esto es el resultado de charlas y charlas que viene teniendo la política claro antes de todo esto y a partir del martes que puede pasar y a partir del martes veremos hay más de creo que son 384 artículos de 660 pasaron a 384 algunos quedaron para después todo esto del paquete fiscal que habíamos hablado Luis Caputo el ministro de economía dijo eso es para después porque sabía que por ahí no iba a pasar lo que pasó hoy que es aprobar la ley en general después veremos cada modificación y cómo se aprueban de acuerdo al debate en particular pero bueno este es un digamos un primer pequeño triunfo se podría decir del gobierno ¿cuánto tiempo pasa tiene que pasar en caso que se apruebe la ley para que ya esté en la calle? hoy lo que decía justamente acá Mauricio Alessandro es que el primero de marzo cuando tenga que dar el discurso Javier Milei probablemente todavía no esté aprobada esta ley porque el senado va a tener otro tratamiento todavía bueno media sanción después hay que debatir en particular cada artículo después pasa al senado y esto lleva mucho tiempo mientras tanto hay mucha gente que en la casa tampoco sabe que se está discutiendo porque estuvimos concentrados durante tres días en esto pero bueno ahora veremos de acuerdo a estos resultados que ocurre en la calle que esperemos que todo se adelante con absoluta normalidad la señora que recién entrevistaba a Sil decía que ellos piensan seguir manifestándose era de Unidos por la Cultura porque también hay un punto que tiene que ver con la cuestión cultural con los suicidios sí, sí que de hecho se han expresado varios artistas en contra y a favor y ahí empezó también el cruce de Milei con Lali y toda esa cuestión sí, bueno es un cruce que viene de largo sí es un cruce que viene de largo ahí no recién le preguntaba a algunos militantes también de la libertad avanza ¿van a ir a festejar como en su momento hizo Patricio Chazarreta que van, acompañan dicen que no que aparentemente no quieren y bueno porque saben que pueden ocurrir situaciones como las que estuvieron viviendo algunos hay que evitar el conflicto y sí hay que evitar el conflicto y ahora hay que ver cuál es el operativo de la policía y cómo es el comportamiento afuera del Congreso a ver está Silvana con un excelente laburo ahí con todo el equipo de trabajo Sil si vemos que la situación sigue bajo control hay que destacar eso si hay oficiales ya con cascos y con escudos en la esquina del frente en diagonal al Congreso es un dispositivo más pequeño que trata de preservar la circulación entre los peatones hay un oficial que aquí con megáfono está ordenando también la situación sobre todo porque coincide con la salida de muchos que están trabajando en hora pico para el tránsito en general lo digo y estamos obviamente en una zona céntrica toda la circulación en torno al Congreso está garantizada por estos minutos nunca ha sido cortada pero vemos que cada vez más se hace sentir obviamente el canto el grito de los manifestantes en contra de lo que se ha votado hoy bueno sí tengamos en cuenta que 18.20 de un viernes hora pico está bien de febrero de febrero hay menos menos gente en la calle pero si alguien está por ahí evitar la zona solo si tenés que pasar por ahí por alguna cuestión bueno ahí está la policía con megáfonos esto también estaba ayer lo que estamos viendo Sil tiene que ver con el orden de ellos mismos ¿no? de la policía o lo usan para dar órdenes a la gente el megáfono lo están utilizando para ordenar a la gente para ordenar también a los periodistas para cualquier transeúnte que esté circulando por aquí y además también para advertir a los manifestantes ¿sí? no son para dar órdenes en lo que significa digamos al personal oficial mira pueden ingresar por este sector por favor bueno hasta acá como un blindaje como un blindaje a la plaza donde solamente se accede a través de la senda peatonal el resto está todo cerrado ¿sí? y sí vemos oficiales que algunos de ellos están portando el gas pimienta a modo de prevención ¿qué es un colectivo ese de la gendarmería? ¿vienen más gendarmes? estamos viendo de la mano de enfrente mira acabo de verlo acabo de verlo sí sí, enorme bueno se ha detenido se ha detenido en la esquina pero coincide con el rojo del semáforo bien sí a ver si hay un despliegue mayor ¿no? porque eso también puede suceder cualquier cosa chicos después de esta semana cualquier cosa puede suceder excelente trabajo como siempre te agradecemos y te felicitamos que tengas un buen fin de semana gracias igualmente gracias gracias Belu por favor chicos buen fin de gracias a vos gracias chicos buen fin de para todos gracias a todo el equipo de producción y el equipo técnico y ojalá sea con mucha paz que nada pase a mayores que no haya heridos que tengan un hermoso fin de semana gracias por acompañarnos como cada tarde acá en Poco Correcto ya se viene Darío Brasi con Ahora Caigo nos encontramos el lunes como siempre beso grande chau que estén bien chau 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 Gracias por ver el video.